Esta próxima comenzar la edición número 21 del concurso culinario sabores de mi identidad. Y es algo que está auspiciado por los museos de la catedral. Vamos entonces a conocer todos los detalles porque esta tarde también está con nosotros Janelys Pérez Morphy. Ella es promotora cultural de los museos de la catedral. Janelys, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a nombre de todo nuestro equipo de trabajo de los museos de la catedral. Es un gusto que estés con nosotros, sobre todo porque estaba viendo que esta edición coincide con la jornada del adulto mayor. Y de pronto me surge una duda, ¿es que los adultos mayores son los que participan en este concurso culinario? Precisamente este concurso que ya lleva 20, o sea, ya arribamos a la edición 21, se creó con el objetivo de rescatar el recetario tradicional cubano de la mano de nuestros abuelos. O sea, las personas adultas mayores de 60 años participan en este concurso donde ellas presentan platos tradicionales que vienen de sus costumbres, o sea, de su infancia, de sus antepasados, que traen un recuerdo y una tradición. Cuando escuchamos las recetas de la abuela, es justamente eso, ¿no? Sí, recetas de las abuelas. Ahora, ¿hay alguna condición, algún requisito para esas recetas? Por ejemplo, no sé, me viene a la mente algún ingrediente, digamos, que no pueda faltar, o puede ser lo mismo dulce que salado o cualquier cosa, a la imaginación de la persona. No, siempre ponemos los parámetros, ¿no? Establecemos parámetros que son fundamentales, pero bueno, bueno, últimamente, por ejemplo, en esta edición, dedicamos el concurso al boniato. Ah, porque tienes un tema. Un tema cada año. Es temático, sí. Entonces, en este año vamos a abordar la temática del boniato, que está al alcance de la mano en el mercado, con mucha facilidad las abuelas lo pueden adquirir, y la idea es que presenten un plato donde el ingrediente fundamental sea el boniato. Es una propuesta que nos hizo nuestro chef, Luis Ramón Batler Hernández, quien siempre ha estado con nosotros después de la muerte de Osvaldo Quintán, quien fue el fundador de este proyecto. Batler le ha dado continuidad hasta la actualidad, y bueno, nos propuso esta idea de conjunto con las abuelas. Entonces, ustedes ponen el tema, o ponen, o sea, el punto de partida es como un pie forzado, es el boniato, y la abuelita o el abuelito puede, gracias a su ingenio, pues preparar lo que guste. Puede ser un plato saladito, puede ser un postre con boniato, lo que quieran. Ahora, siempre se dice que la cocina es un arte, por supuesto, es un arte culinario, obviamente. A partir de ahí, entonces, la evaluación de los platos, cómo se hace. Teniendo en cuenta, ¿qué parámetros? Bueno, una de las cosas fundamentales es esta, la que persigue el proyecto durante años, que ha sido el rescate tradicional de la cocina, en la que detrás de cada plato debe haber una historia, una tradición, y es eso precisamente, uno de los parámetros fundamentales. El otro parámetro es la creatividad, que las abuelas nuestras que participan cada año siempre muestran unos platos que nos sorprenden con todo su ingenio, porque son personas que muestran su motivación al tener una participación activa en la sociedad. Fundamentalmente las abuelas que participan con nosotros y que nos deben estar viendo ahora mismo. ¿Todavía están a tiempo si alguna no se ha decidido? Bueno, todavía estamos a tiempo de recibir a las abuelas que quieran participar. ¿A dónde tienen que ir? Pueden llamarnos a los teléfonos 5802-0607, al 5213-7758, o pueden llegarse hasta la catedral también para comunicarse con nosotros, o sea, acercarse allí al museo y matricularse para que puedan participar. La premiación será el día 4 de octubre a las 10 de la mañana en el Palacio de Lombillo, en la propia plaza de la catedral, por la calle Empedrado, entre Mercaderes y San Ignacio. Ahí estaremos esperando a las abuelitas, que el día 1 de octubre celebramos el día de la jornada y a raíz de la celebración de la jornada del adulto mayor nosotros realizamos el concurso como un modo de celebración también para las personas adultos mayores. Perfecto, pues entonces la invitación está hecha. Ojalá te hago la propuesta al ganador que venga con el plato y podemos presentarlo y podemos degustar aquí. Yo creo que sería una buena iniciativa. Piénsalo, te lo dejo de tarea y luego tú nos dices si puede o no puede ser. Entonces hacemos una pausa, estamos ya casi en los minutos finales de nuestro encuentro de hoy.